...de San Francisco, la 90.7, que ya nos está sintonizando. Recordá también que te podés poner en contacto con nosotros a través del mensajero de la radio de la aplicación. Nos encontrarás en el Play Store como Pulso FM 95.1. Queremos escucharte, queremos saber la consigna del día, qué es eso que te hace reír a las carcajadas. Y en este caso hay cosas que la gente le hace muy feliz y tienen que ver con el deporte. Y hablando del deporte, también no solamente juega a talleres ahora a las 9, sino que el pirata cordobés también enfrenta, ya sabemos que sos de corazón celeste. ¿Cómo, dónde y cuándo? Juega en la cancha de Platense contra el Calamar y Belgrano de ganar seguirá por la buena senda, ya que viene de ganar 3 a 1 aquí al conjunto de Temperley en el gigante de Alberti. Juega esta noche a las 21 horas y mantendría el mismo equipo el conjunto de Berti. Que también juega Belgrano hoy. Juega Belgrano, pero de visitante, no de local. Siempre, cuando se hacen los fixtures, siempre se hace de tratar de jugar talleres. Igual, no lo tomen a mal los hinchas de Belgrano, pero al ser otra categoría, la primera división de talleres y la segunda división... ¿Qué, Belgrano no está en la primera división? No, desde el año pasado, es el año pasado, entonces juega él la primera nacional. Es que es mi talleres va primero, segundo, segundo. Si hoy gana talleres, si hoy gana talleres, queda en la segunda ubicación. Un punto de diferencia. Porque Boca ganó ayer, Boca ganó ayer y queda segundo. Así que Belgrano, que la ve. Belgrano, de ganar hoy, también se suma al lote de arriba, pero quedaría cuarto. Es que, un miento, y yo le voy a decir una sola cosa. El Diego, cuando estuvo en Córdoba, no se acordó de talleres, se acordó de Belgrano. Así que todo lo que usted quiera... Ya con eso ya está, una estrellita. Exactamente, una estrellita en la camiseta, lo merecemos. Así que bueno, lo sabe. Estamos en la vez. A las nueve juega Belgrano y a las nueve juega Talleres. ¡No! ¡No! ¡Dijamos en la vez! ¡Ah! Al gato y a las tres. Bueno, eso fue histórico cuando le dáramos a River, lo mandamos al descenso a River, y ahora nos fuimos nosotros al descenso, pero es un tiempo. Es un tiempo. Así dijo Talleres. Que los hinchas de Talleres no se hagan tanto los osos, que no se pongan... 12 años. 12 años. 12 años sumando Federal A. 12 años que no los conocían ayer, hasta que volvieron a hacer una moda. Deben matar los hinchas de Talleres. Les mando un beso a todos los hinchas de Talleres. Mientras tanto les cuento que el 99% de los incendios forestales son causados por el hombre, el resto es cuento. No arrojes colillas ni botellas, y ante un incendio comunícate al 0800-888-38346. Es un mensaje del gobierno de la provincia de Córdoba. Esto lo bailaba con un instructor que tenía de merengue en un gimnasio. ¿Y se acordó de él? El Cidef. Llamaba Cidef. Allá en la calle de Anfune. Iba en bicicleta. Yo era una niña buena. Hasta que... ¿Y qué pasó? No sé qué pasó. ¿Y qué pasó? ¿Pero qué es lo que pasó? Nadie es perfecto. Mirá, Lianela nos dice, hola, Coqui y equipo, aquí les mando una foto para agradecer al Fernet y la Coca que gané el martes con ustedes una genia Lianela. Ah, se le entregaron. Mirá. Mirá la fotito. Nos manda fotito, Lianela. En Santé. Los chicos Santé a veces empiezan a donar ahí en el sordidito. Recordemos el premio de hoy. Se tienen una Coca-Cola en el cuerpo y quieren bronzar. ¿Vos sabés lo que me pasó? Este año estuve en Miami de vacaciones. No me estoy burlando de ustedes. Claro. No, pero vos sabés que estaba con Coqueto en la playa. ¿Qué momento? Y aparece una chica con cara turca, así, un hilo dental, literal. No. Hilo dental. Y la mina pela un porrón, una cerveza, una cerveza grande, en la playa delante de todo, ¿no? Hotel Cinco Estrellas, todo no sé qué. Y la mina empieza a pelar. Abre la cerveza y todo. Y la mina sola, ya dijimos, se va a clavar una cerveza sola. Ahí viene alguien. Alta fiesta. No. Empezó a tirarse, me voy a parar para contarlo. ¿Qué razón? No se la puedo vivir. Se paró así bien, muy pulposa, hilo dental, así como Romino Villa, pero en hilo dental. Unas pezón, era casi, no se me ponga como loco, Oliva. Y empezó a tirarse la cerveza por el cuerpo. No, no, no. Es así que no se la puedo vivir. Y se pasaba las manos. Claro, apareció un yankee, o no sé quién, no me acuerdo en qué idioma, y tipo le dijo, pero, a una mujer, se le acerca y le dice, pero escuchame una cosita, ¿para qué es eso? Y le explicaba que la cerveza, se ve que la cebada, no sé con qué hacen cerveza cebada, ¿puede ser? Sí. La bronceaba, mamá. Le digo, a mí no, a mí. Ah, o sea que no era para eróticamente. Bueno, hizo muy erótico. Ah, lo hizo erótico. Yo le dije a Coqueta, esta muchacha quiere llamarla. Y no agarraste, no me acerques. Y dijo que era para tomar sol. Se puso cinco minutos al sol, se vistió y se fue. Esta chica tenía un barandón a cerveza. Pero bueno, me llamó la atención. Hablando de bronceado, dije, a mí déjame con natural bronce. Yo llegué a Miami ya con color caribe. Te hacen el pshh con la maquinita y quedás dorada. O sea que la canción de hoy, ¿puede ser un ganador también o es para...? Puede ser ganador o ganadora. Ah, bien. Se pueden quedar en sleep, las chicas ahí pshh. No, no, todo. Usted se puede poner desnudo si quiere. Está muerto. Y le dicen adelante, atrás, de costado. Ale oliva también, ponele. Oliva también. Usted, ya en su nariz se va un litro de bronceado. Pero... El minariz, pero... Bien. Yo les voy a conseguir unas sesiones y vienen... No, que hay gente que me gusta. Chicos, quiero que sepan avisarle a la gente... Porque está el otro lado. ¿Qué mensajes que no los podemos pasar a esta hora? ¿Qué dicen? No, en elusión a lo que vos comentabas, de la chica esta que se tiró cerveza. Por favor, chicos. Es el programa de la familia. Sí, me encanta. Gracias, Fabi. Tenemos muchos coquitos y coquitas que nos dicen... No, la coquia, tipo. Así que no podemos hablar ordinariamente. Aquí nos dicen, vamos, que juega Belgrano. Tirale un beso, Flavia, a los jugadores. Así se motivan. Ganen, chicos. No, ganan y me muero. Ganan. ¿Por qué no ven tan a la calle? Ganan, si los motis. Yo no tengo que ver con esas chicas. No. Estamos escuchando. Así que era un audio, Oliva. ¿Qué le pasa a uno? Yo, 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 yo. Eso sería un tema. Niño. Sí. No, eso es una risa. Ah, bueno. Y nos van quedando rinosos para la familia. Está pareciendo. Nos van quedando, y en este caso vamos a cerrar con una noti que tiene que ver con la postprimavera. Cosas que pasan después de la primavera. Vos lo adelantabas recién, Coqui. No sabemos si es esta chica que tiró cerveza sobre su cuerpo. Pero en este caso quedó encerrada en un bar de México y siguió bebiendo. Tranqui, ella. En los festejos por el día en México hubo más de uno que terminó con alcohol por las nubes. En el caso de una mujer en Tijuana es uno de ellos. Se trata de una joven que, como decías vos, quedó encerrada en un bar. Para pasar el rato hasta que le abrieron. ¿Viste cuando te quedás encerrado porque no te diste cuenta? Bueno, aprovecho para seguir tomando. Chau, olvídate. Y tuve que pagar, calcula después. Bueno, no sabemos. La noticia la dio a conocer el propio bar en su cuenta de Facebook. Se trata del Porky's Plaza... Plaza Fiesta. ¿Qué inglés? Ah, Porky's Place Plaza Fiesta. Ahí está. Que en su publicación se burló de la mujer. Como cuando por andar de mala copa te quedás encerrada en el Porky's. Y encima le cobraron. ¿Qué hijos de su madre? Y te tiene que sacar la placa directo al bote. ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Y tú fuiste en México? ¿Cómo es, papi? Acá cerca, en invierno. Esto no es coca, papi, le dijo la chica. Y no le voy a pagar ni vos, todo lo que me tome. Va a pagar. ¿Qué problemas que genera el alcohol en la esquina? Sí, el alcohol nos descontrola, nos descoloca, nos todo, ¿no? Hay que controlarse. Es que viene el calorcito y estos aperitivos que te dan ahora. Y vos no resistís. Pero bueno. Hay que comer antes. Hay que comer antes y en este caso hay que capacitarse porque capacitate para trabajar en los medios más importantes. Y de HD, la productora más grande de Córdoba, junto con FICDE, Instituto de Mayor Crecimiento, ponemos a tu alcance la posibilidad de estudiar con quienes hacemos radio y televisión. Llama al 0810-444-5203 o ingresá en www.ficde.org.medios. De 19 a 21, Coqui Ramírez.